Por ti, sino por tu mal proceder, moña chiquita Son lágrimas de amor y salen del corazón No digas que son por mí, porque yo te dije un día Si no me sigues, vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues, vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como me sabía sentirlo Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón Ya no tengo aquel amor, que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Ya nada siento en mi alma, como me sabía sentirlo Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón Con el sabor de siempre Con el sabor de siempre Ramírez y Sorgeno ¡También nos detienen! ¡También nos detienen! ¡También nos detienen! ¡También nos deten! ¡También nos deten! ¡También nos deten! ¡También nos deten! ¡También nos deten!